hola hola roma roma y que bonita ay mi niña ay mi niña ay 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 chiquitita muy joven muy joven y esta es donde la dejamos diana 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 oye diana ven toma ven ven no me hace caso oye como me hace caso ya está aquí otra vez prr cetera ay kikikikikikikiki yiii ay yate 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 Es que como hierba, ¿está comiendo la hierba? Eso siempre se ha dicho que es vitamina, ¿eh? La hierba, siempre dice, dice, mira, 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 es la frescura también.